¡Santo Tomás de Quisarro! 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 Recordando esos tiempos maravillosos De esa santa tierra que nos dio nacer Si o no, Mesías Gallardo Ena Guevara Vamos Enrique Espinosa Por nuestra tierra Salud con ese cañacito Salud con ese cañacito Salud con ese cañacito Salud con ese cañacito Y la familia Mego Guevara Por Santo Tomás Saltando, saltando Andresito Mego Salud con ese cañacito De las caderitas Batiendo, batiendo